muy buenos días amigos y suscriptores bienvenidos a su canal de youtube apple forever hoy vamos a mostrar cómo desbloquear la aplicación de whatsapp con el face id o con tu huella dactilar primeramente debemos de acceder a la aplicación llamada tienda de aplicaciones debemos de buscar la aplicación de whatsapp para actualizarla ya que si esta aplicación no está actualizada no podremos activar la notificación del face id o de la huella dactilar es importante que actualicemos la aplicación de whatsapp una vez que ya hayamos actualizado la aplicación debemos de acceder a la aplicación de whatsapp ya que estamos en whatsapp debemos de presionar donde dice configuración luego presionamos donde dice privado luego debemos de buscar donde dice bloqueo de pantalla y el último paso donde dice requerir face id y en el caso que tu dispositivo no cuente con el reconocimiento facial sino con la huella dactilar esa sería la función que debes activar esto ha sido todo por hoy es un vídeo fácil sencillo si te gustó el vídeo por favor regálame una manita arriba suscríbete y comparte este vídeo apple forever se despide hasta la próxima y